Buenas noches, soy Yolanda Calvo, soy psicóloga y te doy la bienvenida a esta meditación para conciliar el sueño con imágenes sanadoras para tu cuerpo y tu mente. Los pensamientos e imágenes que tengamos antes de dormirnos son de gran importancia, influyen en la calidad del sueño y ayudan a establecer una intención y determinación. Y para lograrlo, solo tienes que apagar la luz, acostarte y seguir mi voz e indicaciones. Nada más. Antes de acomodarte en tu postura preferida para dormir, ayuda con tu cuerpo a calmar la mente. Comienza esta meditación boca arriba. No tuerzas ninguna parte de tu cuerpo. Separa un poco las piernas entre sí y los brazos del cuerpo. Deja que tu cabeza descanse en la almohada, en línea con tu espalda y el resto de tu cuerpo. Cuando notes que te estás durmiendo, entonces sí, acurrúcate en tu postura preferida para dormir. Deja que el sueño venga, déjate llevar. En el caso de que por alguna enfermedad o dolor no puedas asumir esta postura, adopta la que te aporte mayor bienestar y alivio. Comenzamos. Mantén tu mirada baja y haz una respiración en onda cerrando los ojos al soltar el aire. Lleva tu conciencia a tus párpados, ojos y cejas y deja que se relajen. Relájalos profundamente. Nota cómo esa relajación profundiza en tu cerebro y cabeza. Relaja ahora tu frente. Relaja. Y también tu mandíbula, tu boca y tu lengua. Tu mandíbula inferior cae ligeramente y tu boca se llena de saliva acuosa y agradable. Siente tu respiración Y nota como tu rostro, cabeza y cerebro se relajan profundamente un poco más Respira Ahora esta relajación desciende por el resto de tu cuerpo Por tu cuello y tus hombros Tus brazos y tus manos Tu espalda toda entera, desde los hombros hasta los glúteos Delante por tu pecho y tu abdomen Detente ahí un momento Siente tu respiración Calmada Tranquila Pausada Tenergente Tenergente Volviendo Tenergente 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 Y finalmente, esta relajación desciende por tus caderas, tus piernas y tus pies. Todo tu cuerpo relajado, quieto, tranquilo. Tu respiración tranquila, suave. Tu mente silenciosa, serena. ¡Gracias! Visualiza ahora una columna de luz blanca, brillante, purísima, infinita, chispeante, que desciende sobre tu cuerpo. Si te cuesta visualizarla, puedes utilizar la imagen de algo o alguien que te ayude. Una máquina, un foco, un sol, ángeles, la Virgen, Buda, lo que tú necesites y vaya acorde con tus creencias. Y ahora es esa cosa o ser quien te ayuda a proyectar esa columna de luz sobre tu cuerpo. Nota cómo tu cuerpo es bañado por esta luz purísima, blanca, perfecta. Esta luz baña y penetra todo tu cuerpo. Penetra profundamente en tus músculos, huesos, nervios y todos tus órganos. Penetra hasta el nivel de tus células. Todo tu cuerpo, todas las partes de tu cuerpo, todos tus órganos, todas tus células brillan resplandeciendo con esta luz. Tu cuerpo, como tú, es sostenido y amado. Por esta luz de amor infinito e incondicional. No. 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 Esta luz pura es inteligente y brilla con más intensidad en las zonas de tu cuerpo que más lo necesitan, concentrándose en esos puntos como un brillante sol. visualiza cómo lo hace. Si son varios puntos, visualiza primero uno, luego el otro. Imagina o siente cómo ese sol brillante en esos puntos necesitados disuelve toda sombra sin esfuerzo, porque la luz no lucha contra la oscuridad. La oscuridad simplemente desaparece cuando llega la luz. Siente cómo disuelve toda sombra, todo obstáculo, todo bloqueo. Siente cómo vuelve a brillar la luz, cómo la energía de la vida vuelve a fluir libre y con equilibrio dentro de tu cuerpo. Siente cómo eso es. Siente cómo hacerlo. Si hay algún otro punto necesitado de apoyo, visualiza ahí también cómo la luz se concentra formando otro sol generador de amor, equilibrio y salud. Limpia, purifica, tonifica, revitaliza. Visualízalo en todas las partes que lo necesiten. Visualízalo en todas las partes que lo necesiten. Visualiza tu cuerpo brillando, lleno de luz, recibiendo esta luz divina que lo penetra y sostiene. Visualiza tu cuerpo como una galaxia en la que uno o varios soles brillan en los puntos más necesitados, ahora sostenidos, acogidos, amados, sanados. Visualizá. 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 Cream. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias, luz. Gracias, luz. Todo se deslice al sueño en brazos de esta luz y del guía que te haya ayudado. Tu cuerpo y tú sois amados, sostenidos, protegidos, incondicionalmente. Relaja, descansa, duerme. Gracias, luz. Gracias, luz. Gracias, luz. Siente tu abdomen subiendo y bajando. Como una barca que se mece suavemente en las ondulaciones de un mar tranquilo. Sube. Baja. Sube. Baja. Si quieres, puedes llevar una mano a la zona alta de tu abdomen, sobre tu estómago, para sentir mejor el movimiento. Voy a contar del 1 al 10 recorriendo tu cuerpo, aumentando este estado de relajación y bienestar. Cuando la mente y el cuerpo están relajados, los bloqueos a la sanación se disuelven más fácilmente. 1. Lleva tu conciencia a tus pies. Siente los dedos, el dedo gordo, la planta de tus pies, todo el pie, el izquierdo y el derecho. Los músculos y nervios de tus pies, al recibir este masaje de atención, se relajan, se aflojan, descansan. 2. Nota ahora tus piernas, desde los tobillos hasta las caderas. 3. Las pantorrillas, las rodillas, los muslos, por detrás y por delante. Nota cómo tus músculos se relajan, descansan y también tus huesos, nervios y células. 3. Siente ahora tu pelvis, tus caderas, tus glúteos, todo lo que es la base de tu tronco. Y permite que esta zona se relaje y afloje también. 4. Ahora la luz de tu conciencia, este masaje de atención, llega a tu abdomen. Nótalo. Siente como sube y baja suavemente con la respiración, como las olas de un mar muy tranquilo en un día de verano. Sube. Baja. Y bajo la superficie, bajo tu piel, tus huesos, músculos, nervios y órganos se aflojan y relajan, estómago, intestino delgado, grueso, hígado, páncreas, bazo, riñones, vejiga, glándulas suprarrenales, órganos de reproducción, todo tu abdomen por dentro y por fuera se relaja y serena. 5. Asciende tu conciencia a la zona de tu pecho. Nota cómo también sube y baja suavemente al respirar. 6. No lo pienses, solo siéntelo. Esté como esté ahora tu respiración, observa y siente. 7. Y nota cómo también huesos, músculos, nervios y órganos se relajan y calman gracias a este masaje de atención. Tu corazón, tus pulmones, tu diafragma. Relajados, calmados. Haciendo su trabajo como cada momento desde que comenzó tu vida. Sin necesidad de que lo pienses. Funcionando, trabajando para ti. 6. Lleva ahora tu atención, tu conciencia a tu espalda. Nota su postura. Nota las sensaciones que te llegan. Si hay alguna molestia, alguna tensión, observa. 7. Permites que se afloje, que se relaje, como todos los huesos, músculos y nervios de tu espalda. Serenos, tranquilos, calmados. 7. Nota también tus brazos, desde los hombros hasta las muñecas. 8. La parte superior de los brazos, los codos, los antebrazos, las muñecas. Y como en el resto de tu cuerpo, permites que huesos, músculos y nervios de tus brazos se relajen y aflojen. 8. Lleva tu conciencia a tus manos, siempre tan activas. Préstales ahora toda tu atención. Las palmas de las manos. Los dedos. El dorso. Puedes sentir, quizá, que tus manos parecen más grandes de lo que realmente son, o quizá no. Simplemente percibe, observa, acepta las sensaciones. Y deja que los huesos, músculos y nervios de tus manos y dedos se relajen, descansen, se calmen. 9. Siente también tu garganta y tu cuello, tus cervicales, tu noca. Nota si el cuello está tenso, si tus hombros están subidos hacia las orejas. Si es así, desciéndelos. Relaja hombros y cuello. Deja que se aflojen, penetrando esta relajación de forma profunda en músculos, huesos y nervios. 10. Y ahora nota tu cabeza. La parte de atrás de tu cabeza. Los lados de tu cabeza. Las orejas. Y la parte alta de tu cabeza, la coronilla. Y también tu rostro, siempre en movimiento, siempre activo, siempre la tensión centrada en mandíbula, ojos, cejas, frente. Deja que se relajen. Las cejas descienden. Los músculos de los ojos también descansan. La mandíbula se afloja y cae. La boca se llena de saliva acuosa, agradable. Toda tu cabeza y tu rostro se relajan, penetrando esta relajación en huesos, músculos, nervios y en tu cerebro, alcanzando todas tus neuronas. Tus ondas cerebrales se hacen más lentas, más amplias. Ondas amplias y lentas de relajación. Nota ahora todo tu cuerpo relajado, sereno, descansando, sanando. Siente tu respiración. Inspiras. Expiras. Tomas aire. Lo sueltas. Siente tu cuerpo aquí, sentado o tumbado, respirando. Lleno de energía, de vida, de paz. Incluso aunque te aqueje algún dolor o enfermedad, nota la energía, la vida, en tu cuerpo. Ahora visualiza en el centro de tu pecho un pequeño foco, una perla de luz, un pequeño sol blanco, manando luz y amor en todas las direcciones del espacio, bañando todas las partes de tu cuerpo, todos los huesos, músculos, nervios, ganglios, órganos, glándulas y a nivel pequeño, todas las células, todos los componentes de tus células, toda tu flora bacteriana y todas las moléculas y átomos que forman estas células. Vamos a recorrer de nuevo el cuerpo, bañándolo de esta luz blanca, pura, sanadora. Esa luz, luz, es luz de vida, de sanación, de amor. El amor es la fuerza más poderosa del universo y esta luz de amor va a ir llenando todo tu cuerpo de amor y sanación. Puedes imaginar que surge del sol, de varios soles o estrellas de luz blanca concentrados, o de una figura espiritual de tu elección, o incluso de algún aparato que produzca una luz muy brillante y blanca, lo que puedas imaginar y vaya acorde a tus creencias. Lo importante es que estos símbolos te ayuden a visualizar y te faciliten el proceso. Lleva ahora esta potente luz de amor y sanación a tu cabeza y deja que tu cabeza y rostro, por dentro y por fuera, se llenen completamente de esta luz. Tu cerebro y todas las partes que forman tu cerebro, desde las más profundas a la corteza, nervios, ojos, mandíbula, boca, dientes, todas las partes, todas las células y neuronas, y todas las moléculas y átomos que los componen, se llenan de luz. Ahora tu cuello, tu garganta, son bañados por esta luz, luz de vida, luz de amor. Tus hombros, tus brazos y tus manos, los huesos, músculos, nervios y todas las células que los forman, se llenan de luz, luz blanca, radiante. Ahora toda tu espalda, tu columna, la médula espinal, tus costillas, tus homóplatos, todos los nervios, músculos y huesos, todas las células que los forman, llenos de luz de vida, de energía, de equilibrio, armonía y sanación. Ahora tu pecho, tus mamás, seas hombre o mujer, tus costillas, tu corazón, tus pulmones, todas las células de tu pecho, se llenan de luz, brillante, radiante, respiras luz, todas tus células, la reciben, y se abren a este efecto, de equilibrio y de salud. Esta luz de sanación llega ahora a tu abdomen y a todos los órganos protegidos por el mismo y debajo del diafragma, estómago, páncreas, hígado, vesícula biliar, bazo, intestino delgado, intestino grueso, riñones, glándulas suprarrenales, vejiga y abajo en tu pelvis, tus órganos de reproducción. Las células que forman estos órganos se llenan de esta luz blanca y radiante, se llenan de energía, de vida, de equilibrio, de salud. Desciende ahora hacia tus piernas y tus pies, que se llenan también de luz, luz sanadora, que llena todas las células de los huesos, músculos y nervios de tus piernas y tus pies. Todo tu cuerpo lleno de luz blanca, radiante, sanadora, luz de amor, luz de vida. Puede que sientas tu cuerpo un poco lejano o como si fuera grande o pesado o flotara, o puedes sentirlo lleno de vida, de energía, vibrando en su interior. Sea como sea tu sensación, observa y acepta. Como una madre que acoge a su bebé amorosamente en brazos, la luz de tu conciencia acoge amorosamente en brazos tu cuerpo. Ahora lleva esa luz radiante de amor y sanación a la parte de tu cuerpo que necesita más ayuda. Si son varias, puedes hacer primero una, luego otra. Visualiza esa parte de tu cuerpo. No hace falta que sea anatómicamente detallada, tal y como tú la veas en tu mente, incluso como un dibujo plano, sencillo, de una silueta humana. O bien, sientes en tu cuerpo esa parte llenarse de luz, como te sea más fácil y agradable. Llena de luz todos los tejidos, todos los rincones y pliegues de esa parte necesitada, incluso a nivel celular y atómico. Sea una rodilla, sea una rodilla, tu estómago o tu tiroides, llénalo de luz. Si tu problema es de tipo emocional, llena de luz tu cabeza, tu cerebro, especialmente las zonas profundas del mismo. Si tu problema es en el sistema inmune o el circulatorio, o todos tus huesos, por ejemplo, llena todo tu cuerpo de luz. Esta luz sanadora borra sesión tras sesión el dolor, la inflamación. Aquellas células alteradas, equivocadas, desaparecen, se borran, se eliminan. Penetra de forma profunda en las células y en las moléculas y átomos. Regenera la energía, la equilibra. La luz no lucha contra la enfermedad y el dolor. La luz nunca se pelea con la oscuridad. La oscuridad se desvanece al aparecer la luz. ¿Dónde va? En realidad, su existencia es solo la ausencia de luz. La enfermedad, el dolor, es la ausencia de ese equilibrio. Solo tienes que dejar que la luz y el amor bañe todo tu cuerpo y en especial la zona o zonas que más lo necesiten. Tu cuerpo se equilibra. Tu sistema inmune funciona de forma perfecta y maravillosa. En tu sangre, glóbulos rojos, blancos y todos los componentes que la forman alcanzan el equilibrio perfecto para tu salud. Todas las diferentes partes de tu cuerpo colaboran entre ellas para una salud perfecta. En lo emocional, a veces es normal sentirse culpable por tener mala salud porque eso puede estar perjudicando tu vida y la de las personas a las que quieres. Pero esta culpa es tóxica y te castiga bloqueando la sanación. Y tú quieres sanar. Tú puedes sanar. Y hay otra cosa que puede perjudicarte. Si tienes problemas de salud desde hace tiempo, sin darte cuenta se ha podido generar una identidad de persona enferma. No la quieres, pero está ahí. Y resulta que los cambios nos asustan. Nos asustan tanto que decimos más vale malo conocido. Y ese miedo a sanar puede convivir con el contrario. Con el miedo a no sanar, a empeorar, a qué será de ti en el futuro. Y todos esos miedos como la culpa dificultan la sanación. Pero fíjate, no hay mayor fuerza que el amor. El amor es como la luz que disuelve la oscuridad. No hay nada en el universo más grande. Es más luminoso y potente que todos los soles y estrellas del universo juntos. El amor disuelve la culpa, la rabia, la tristeza. Disuelve y borra toda creencia limitante, consciente o inconsciente, que bloquea el acceso a la salud completa, que limite tu curación. Y disuelve también el miedo al cambio, el miedo a la enfermedad, al dolor, y el miedo también a la salud. Y libre de culpa y de miedo sientes tu cuerpo sanando. Ahora mismo lo está haciendo. tomas aire, inspiras luz que diriges a la parte que quieres sanar. Sueltas aire y todas las toxinas, todo lo que enferma tu cuerpo es eliminado y quemado en ese sol. Amén. ¿Eres luz flotando en luz o eres un punto de luz de conciencia flotando en la oscuridad aterciopelada del universo, lo que te resulte más fácil de visualizar o sentir? Eres conciencia. Conciencia en el océano de conciencia del universo. Conciencia en el océano de conciencia del universo. La parte de tu cuerpo que necesitaba ayuda se siente feliz y atendida. Llena tu cuerpo de agradecimiento. Repite dentro de tu mente gracias por sanar. Gracias por sanar. Gracias por sanar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Deja que tu cuerpo se recupere durmiendo profundamente. Descansas de forma relajada. Tu cuerpo sana al dormir. En la fase de sueño profundo, tu cuerpo se recupera y regenera. Y por la mañana, lo sientes recargado y vitalizado. Energía serena, sanadora. Le das las gracias a tu cuerpo por sanar. Es un hecho. Ahora. Las partes de tu cuerpo que necesitaban más cuidado, las sientes agradecidas y contentas. Tu mente serena. Tu cuerpo relajado. Llenas tu cuerpo de agradecimiento. Gracias por sanar. Tu cuerpo está sanando y sigue sanando toda la noche. Gracias por sanar. Duermes. Descansas. Te repones. Te restauras. Feliz descanso. Gracias. Feliz. 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 Suelta el aire despacio y haz una pausa antes de tomar aire otra vez. Respira ahora con normalidad por la nariz, pero ya sin cambiar ni alterar el ritmo. Observa cómo tu cuerpo respira. No cambies nada. Percibe las sensaciones que te llegan de tu cuerpo. Su postura, peso, espacio que ocupa, el contacto con el asiento o superficie que lo sostiene, el tacto de la ropa. Observa cómo tu cuerpo respira. Observa atención a tus ojos y párpados. Toma aire y al soltarlo, relaja y afloja los ojos y los párpados. Nota cómo esa relajación se extiende a tus cejas y entrecejo, frente, mandíbula, boca y todo tu rostro. Nota cómo esa relajación se extiende. Y a tu cuello y garganta que se relajan. Los músculos se ablandan y descansan. Siente ahora tu espalda. Recórrela con tu conciencia desde los hombros y la parte alta, bajando a la parte media, las dorsales, las paletillas u homóplatos, y descendiendo a la parte baja, las lumbares, hasta el final de tu columna, el coxis y los glúteos, notando cómo se apoyan en la superficie que te sostiene. Todos esos músculos se relajan, se aflojan, se ablandan, descansan. Nota el alivio. Nota el descanso. Siente también las sensaciones que vienen de tu pecho. Cómo se expande y contrae con tu respiración. Cómo tus pulmones se llenan y vacían de aire. Cómo tus pulmones se llenan y vacían de aire. Ahora desciende tu atención a tu abdomen. Y nota cómo tu abdomen sube y baja al respirar. Percibe. Observa. Siente. Tu pecho. Tu abdomen. Tus órganos internos, al recibir tu atención amable, se calman, se ablandan, se relajan, descansan. Ahora lleva tu conciencia a tus brazos y manos. La parte superior de los brazos. Los codos y los antebrazos. Y también tus manos hasta la punta de los dedos. Los músculos y nervios de tus brazos y de tus manos se calman, se aflojan, se ablandan, se relajan. La parte superior de los brazos y de tus brazos. Y ahora desciende tu atención amable a tus piernas, tus muslos, tus pantorrillas y tus pies hasta la punta de los dedos de tus pies. Y nota cómo los músculos de tus piernas y de tus pies se relajan y descansan. Nota todo tu cuerpo, desde tu cabeza hasta tus pies. Tu cuerpo aquí, en este momento, respirando, lleno de vida. Con tu cuerpo quieto y tu mente serena y silenciosa, visualiza ahora una columna de luz potente, luminosa y brillante, que desciende sobre tu cuerpo, como una lluvia de luz chispeante. Esta luz no solo ilumina tu cuerpo, sino que lo penetra. Es luz de amor, luz de vida, luz de sanación, luz divina. Sana, equilibra, recupera. Penetra profundamente en tu cuerpo, bañando de luz y amor todos tus órganos internos, todos tus músculos, todos tus huesos y nervios, y todas y cada una de tus células. Tu cuerpo y tu mente son bañados por esta luz de sanación. Tu cuerpo, como tú, es protegido, sostenido, amado incondicionalmente. Ahora, esta luz se concentra con especial fuerza en tu cabeza y cerebro. La luz se concentra ahí con tanta intensidad que parece un sol brillante, puro, blanquísimo. Todas las partes, todas las células y neuronas que forman tu cerebro, resplandecen y brillan luminosas. Las neuronas de tu cerebro se comunican entre ellas transmitiendo luz. Esta luz disuelve toda negatividad. Toda molestia, todo obstáculo. Brilla con intensidad en las capas más profundas del cerebro, calmando emociones negativas, apaciguando y serenando. Desde las capas más profundas hasta la superficie del cerebro, bañando todo el cerebro y expandiendo su luz más allá del mismo. De dentro a afuera, luz pura, luz de equilibrio, luz de vida, luz de sanación, llenando tu cerebro y tu mente de paz, serenidad y amor incondicional. Y esta luz ahora desciende dentro de tu columna por tu médula espinal y por todos los nervios que parten de ella recorriendo todo tu cuerpo, como centelleantes caminos de luz que comunican y conectan todas las partes de tu cuerpo entre sí y con la luz del amor divino. Llevando esta luz de amor y sanación a todas las partes de tu cuerpo, a todos los órganos, a todos los músculos, a todas las células. La luz sigue cayendo sobre ti y tu cuerpo, inagotable, infinita, radiante, pura. Derramando, rebosando amor y sanación. Y en este momento se concentra brillando como otro sol en la galaxia de tu cuerpo, otro sol que brilla en tu corazón. Tu corazón brilla en cada latido, como otro sol radiante y brillante, de amor, de vida, de alegría. Todas las células y neuronas de tu corazón se llenan de luz, radian luz. Y ahora, en cada latido, expande la luz por todo tu cuerpo a través de las arterias que lo recorren, grandes y pequeñas, alcanzando los rincones más alejados y remotos, alimentando todas y cada una de las células de tu cuerpo, llenándolas de energía, vida y amor, como ríos de luz que bañan todos tus órganos, todos tus músculos, todos tus huesos, todas tus células. Y en cada latido, este sol del corazón genera un campo luminoso que se derrama desde el centro de tu pecho, llenando todo tu cuerpo y varios metros más allá de tu cuerpo. No solo llena tu cuerpo de amor, sino que toca con su luz y amor generoso a toda persona que se acerque a ti. Nada negativo puede penetrarla, mientras que todo lo positivo, luminoso y divino penetra con facilidad a través de este campo de luz que emana desde tu pecho. Nota también cómo llegan al corazón los caminos de luz desde el cerebro, aumentando aún más su luminosidad, fundiéndose la luz en la luz, aumentando su potencia. Y percibe cómo los ríos de luz del corazón penetran en tu cerebro a través de las arterias que lo riegan y alimentan, aumentando la luz, aumentando la potencia, aumentando la inteligencia. Ambos soles se influyen mutuamente, funcionan juntos en equilibrio y armonía y se conectan con la luz divina que baña tu cuerpo de la que obtienen toda su fuerza, disolviendo obstáculos, trayendo energía y vida. ¡Gracias! 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 La luz sigue cayendo sobre ti y tu cuerpo, chispeante, radiante, sanadora. Te nutre, te alimenta, te sostiene con amor. Y en este momento se concentra brillando como un sol purísimo en la zona de tu abdomen. Todo tu abdomen y tus órganos internos se llenan de esta luz de amor. Tus órganos se nutren y desde ellos se expanden esta luz y nutrición a todas las zonas de tu cuerpo a través de los ríos de luz que llegan a tu abdomen desde tu corazón y a través de los caminos de luz que llegan a esta zona desde tu cerebro y tu médula espinal. Todo tu cuerpo es nutrido. Todo tu cuerpo es alimentado. Todo tu cuerpo es sostenido y amado incondicionalmente. Como el abrazo de una madre que acoge al hijo dulcemente amado. todo tu cuerpo es ponerla un besito conmigo y o un besito Tu cuerpo es bañado y sostenido por esta luz divina que sigue descendiendo sobre ti. Y si alguna parte de tu cuerpo está padeciendo y necesita más cuidados, necesita más apoyo. Observa cómo estos caminos y ríos luminosos llevan luz aún más potente donde es más necesario. Nota cómo esta columna de luz concentra su radiación con especial fuerza allí donde más falta hace. Con amor, con inteligencia, con compasión. Borra el dolor, el desequilibrio, la inflamación. Y lo hace con facilidad, sin luchas. De la misma forma que la oscuridad desaparece al salir el sol, al llegar la luz. Las sombras se disuelven, sin pelear, sin luchar. Llega la luz. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora que les prestas tu atención amable, ahora que tomas conciencia de su existencia y trabajo, los tres sonríen junto con tu cuerpo. Gracias por ver el video. Gracias, cuerpo. Gracias, luz. Te nutre. Te ama. Gracias, luz. Gracias, luz divina. Gracias, luz divina. Si aún no te has dormido, nota tu respiración tranquila y serena. Gracias, luz divina. Permite que se abra la puerta del sueño. Atraviésala. Tu cuerpo duerme profundamente. En la fase de sueño profundo, se restaura y sigue alimentado y nutrido por esta luz sanadora. Tu cuerpo, limpia material de desecho, elimina lo que ya no necesita durante el sueño. Se repone y restaura. Descansa. Relaja. Duerme. Descansa. Relaja. Descansa. Vián. Descansa. 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 Amén. Amén. Imagina que caminas en la nieve. Es difícil. Tus pies se hunden con cada paso. Requiere mucho esfuerzo. Pero tú sabes a dónde vas. Al levantar la mirada ves la casa y el humo salir de la chimenea. Sabes que el hogar está caliente y preparado para ti. Te está esperando. Te acercas a la puerta. Pones tu mano en el picaporte. Abres. Ahora entras en el interior de esa casa. Es un lugar sereno, equilibrado, limpio, tranquilo. Te acercas a la chimenea. Siéntate delante de ella. O túmbate en la alfombra que hay a sus pies. Lo que tú prefieras. Este es tu espacio. Esa chimenea representa la luz que siempre arde dentro de ti. Por eso no es exactamente como las chimeneas que tú conoces. Esta tiene la cualidad de los soles. Es tu sol interior porque no se apaga nunca. Mientras tengas cuerpo físico seguirá ardiendo y brillando. Solo tienes que sentir el calor en tu cuerpo. Está ahí. Es la expresión física y de energía de la conciencia que tú eres. Conciencia que es parte de la conciencia una. De la conciencia todo. Como una gota es parte del océano. Puede que la gota de la ola, al saltar, tenga vida independiente durante un breve instante. Pero luego vuelve a fundirse en el océano. Que es lo que realmente es. Tú eres esa conciencia gota y esa conciencia océano. Y este fuego es un reflejo simbólico de tu luz interior que nunca se apaga. Podemos perder la conciencia, la conexión con esta luz interior. Pero apagarse, no. Nunca lo hace. Nunca se apaga. Siempre que queramos encontrarla, va a estar ahí. Vamos a conectar con esa luz que tú eres. Que yo soy. Que somos todos. Es una luz de equilibrio. De serenidad. Es una luz de amor. Y por todo ello, es una luz sanadora. Sanadora. Incluso si en tus circunstancias tu cuerpo no pudiera sanar físicamente, por el motivo que sea, esa luz sigue siendo sanadora dentro de ti. Equilibrará aquello que necesite equilibrio o lo pueda recibir. Lleva tu conciencia a tu respiración. En la zona de tu abdomen. Nota cómo sube y baja suavemente al respirar. No. 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 tu cuerpo. A lo largo del ejercicio irá cambiando, adaptándose al estado de tu mente y liberando energías. A veces vienen suspiros e hipíos como si hubiéramos llorado. Otras veces la respiración se entrecorta. Otras fluye lenta y tranquila. Observa. Deja que tu cuerpo sane y se equilibre a través de la respiración. Vamos a recorrer el cuerpo brevemente. Al hacerlo, visualiza cómo tu cuerpo se llena de luz blanca y pura. Si no la puedes visualizar, no te preocupes, quizá la puedas sentir. Simplemente establece tu intención de llenar tu cuerpo de luz blanca y que esa luz vaya a la parte de tu cuerpo y tus células que más lo necesiten. Nota tus pies y tus piernas. Siente la luz en ellas, la vida en ellas. Nota ahora tus manos y tus brazos y la luz y la vida dentro de tus brazos y tus manos. notas. Siente tu espalda y hombros. Tu espalda llena de luz y vida. notas. Ve ahora al abdomen. Siente cómo sube y baja al respirar. notas. Siente la respiración como energía, como vida, como luz. Lleva tu conciencia al pecho. Nota cómo se expande y contrae. Nota el efecto de la respiración dentro de tus pulmones. Respirar luz. Respirar vida. Siente tu garganta. Siente tu garganta, cuello y cabeza. Lleva tu atención también a tu rostro, la frente, las cejas, el entrecejo, los párpados y los ojos. La mandíbula, tu boca. Toda tu cabeza, tu cerebro, tu rostro, tu cuello, llenos de luz, llenos de vida, hasta dentro, hasta las partes más profundas de tu cerebro. Nota todo tu cuerpo respirando, relajado, descansando, sereno. Tu cuerpo, lleno de luz blanca, pura, brillante, resplandeciente, sanadora. Luz de amor. Luz de vida. Luz de salud. Luz de luz. Tu cuerpo lleno de vida. Tu cuerpo desprendiendo como un sol, luz blanca en todas las direcciones del espacio. Tu cuerpo, tu cerebro y tu mente se serenan en este espacio de conexión y de calma. Fuera puede haber tormenta. Fuera puede haber hielo y nieve. Fuera es lo que llamamos el mundo. Pero fuera también puede ser nuestro cuerpo y nuestra mente. Y es fuera porque sentimos que nos pasa a nosotros. Es decir, en realidad lo sentimos como algo externo y ajeno. Y es que quizá lo es. Dentro, muy dentro de ti, en tu verdadero ser, hay un lugar de calma y serenidad. Como el cielo que siempre es azul por encima de las nubes. O el sol que siempre brilla, aun cuando desde donde nosotros estemos, sea de noche. Porque en nuestra perspectiva puede ser de noche, pero desde la perspectiva más amplia, el sol sigue brillando. El acceso al ser que tú eres siempre es posible. Hay varias puertas o caminos que nos dan acceso al ser. La conciencia del cuerpo, de la respiración, el espacio, el silencio, el ahora y la aceptación de lo que es. Vuelve ahora a otra de esas puertas al ser. Vuelve a tu respiración. Tu respiración, de forma natural, se ha ido haciendo más lenta. Tu mente, de forma natural, se ha pausado. Va más despacio. Tu respiración va al ritmo al que va tu mente. Tu mente ahora está más serena. Tu respiración ahora es más lenta. Igual que ese tronco se transforma en luz, De la misma manera, todo lo que necesite transformarse en luz, en tu cuerpo o en tu mente, lo hace. Cualquier toxina, cualquier dolor, cualquier emoción tóxica, cualquier inflamación, cualquier resentimiento, todo lo que es sólido, pesado y oscuro, es el preciado combustible de esa chimenea. Cada tronco que arde representa aspectos de tu salud, física o emocional, que quieres transformar. Pueden ser glóbulos rojos bajos, o células alteradas, o inflamación, o dolor, o inmovilidad, o una respuesta inmune inadecuada, o lo que necesites. Puede ser también emociones que nos hacen sufrir tristeza, rabia, cólera, resentimiento, envidia, desánimo, desesperación, miedo, ansiedad, desesperanza. Y también pensamientos que no logramos quitarnos de la cabeza y que generan enorme sufrimiento. No soy capaz, no valgo, la gente te traiciona, haga lo que haga da igual. Incluso el rechazo a la enfermedad o el rechazo a la ansiedad, al desánimo o al sufrimiento, en cualquiera de sus formas. Ese rechazo también es combustible. Nota, igualmente, como arde en la chimenea. Nota, igualmente, como arde en la chimenea. Incluso de la tensión de querer mejorar. Visualiza cómo el sufrimiento se transforma en luz. Cómo lo denso se hace transparente, pero no lo fuerces. No te obligues. Es como cuando queremos dormir. Si nos esforzamos en dormir, nos mantenemos alertas y no lo logramos. De igual forma, estableces esta intención con esta imagen, pero no la presionas. No te tensas, no te esfuerzas. Te mantienes en una actitud relajada y tranquila. ¡Gracias! En tu imagen mental miras el fuego, miras las brasas. Hay una zona de luz en las brasas que tiene el poder de dejar la mente suspendida, en silencio. Es el espacio donde lo material se transforma en luz, en energía, donde los límites se borran y se hacen difusos. Quizá es lo que notes ahora mismo en tu cuerpo. Puede estar tan, tan relajado que cada vez te cuesta más diferenciar sus límites. Gracias por ver el video. La madera se transforma en luz. Los límites del cuerpo se hacen borrosos. Solo silencio. Solo flotar. Desaparece o se desdibuja también la sensación del yo personal. El yo soy se transforma en ser. Solo ser. Espacio. Silencio. Tu cuerpo limpia material de desecho. Elimina lo que ya no necesita durante el sueño. Se repone y restaura. Descansa. Descansa. Relaja. Duerme. Descansa. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si tu mente está aún con la inercia de actividad en los momentos previos, observa No la ates, tampoco te dejes arrastrar por su actividad Utilizando el ancla de la respiración observas en quietud y en calma Cada vez que la mente se activa utilizas tu ancla Observas lo que ocurre en el espacio de la mente y regresas de nuevo a tu respiración abdominal No cambies No cambies tu respiración No hagas por respirar más deprisa, ni más despacio, ni más hondo, ni más superficial No dudes si estás respirando bien o mal Los juicios, las dudas bloquean tu diafragma No enjuicias tu respiración, ni tu cuerpo, ni tus sensaciones Solo observa Deja que la respiración fluya naturalmente Deja que tu cuerpo decida cómo necesitas respirar en cada momento ¡Gracias! 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 Y ahora lleva tu conciencia a la parte alta de tu cabeza a la coronilla, a una superficie pequeña como una moneda. Centra ahí toda tu conciencia, toda tu atención. Quizá notes ahí un cosquilleo o calor. Observa. Incluso aunque no notes nada, observa. Amplía ahora el campo de observación a toda la parte superior de la cabeza, una superficie como un casquete, como un gorro. Y ahora lleva tu conciencia a todo el lado derecho de la cabeza. La cabeza por detrás. El lado izquierdo de la cabeza. Y ahora adelante, en el rostro, te centras en la frente. Y desde la frente bajas, recorriendo todo el relieve del rostro, cejas, ojos, nariz, mejillas, hasta la mandíbula, la boca y la barbilla. Todo el relieve, curvas y pliegues del rostro. Y ahora pasas de este área de sensaciones exteriores al campo interior. Y notas la cabeza por dentro. No el cerebro, no el cerebro, que no se puede sentir, sino la energía, la vida. Recorre con tu conciencia por dentro, desde tu rostro hasta atrás, hasta la nuca y zona occipital. Y desde detrás, hacia adelante, hacia el rostro otra vez. Siente toda la cabeza, el campo de energía en tu cabeza, por dentro y por fuera. La energía, la vida en tu cabeza. Y ahora desciende por el cuello y la garganta, por dentro y por fuera. Y desde el cuello, los hombros. La parte superior de los brazos, desde los hombros hasta los codos. Los antebrazos, desde los codos hasta las muñecas. Y las manos, desde las muñecas, hasta la punta de los dedos. Siente tus brazos y tus manos, llenos de vida. La energía, la vida en tu cabeza. La vida en los dos brazos, las dos manos, el cuello y la cabeza. Puede ser que notes la sensación de energía como un cosquilleo, como un hormigueo. Quizás sea más fuerte en las manos, o en la cara, o en la cabeza. Sea cual sea la sensación que sientes, observa, acepta, pon ahí tu conciencia. Ahora lleva tu atención a tu pecho. Ahora la parte superior de tu espalda, desde los hombros hasta la altura del diafragma. Recorre la parte superior del tronco, también por dentro. Desde el pecho a la espalda. Desde la espalda al pecho. Siente la vida, la energía, en el pecho y mitad superior de la espalda. Las manos, los brazos, la cabeza y el rostro. Las manos, los brazos, la cabeza y el rostro. Lleva ahora tu conciencia a la parte central del tronco, la parte del diafragma. Esa zona que llamamos la boca del estómago. Nota ahí tu respiración. En el centro, el plexo solar lleno de energía. Y recorre por dentro, desde la boca del estómago hasta atrás, hasta la espalda, por dentro. Y desde atrás, otra vez hacia delante, hacia el plexo solar. Ahora desciende a la parte baja del abdomen, pelvis y caderas. Y la parte baja de tu espalda, las lumbares, hasta el final de la columna en el coxis. Recorre por dentro, desde tu abdomen hasta la parte baja de la espalda y coxis. Y desde atrás, desde tu espalda, otra vez hacia delante, hacia tu abdomen. La vida, la energía en tu tronco. En tu abdomen, pecho, espalda, brazos, manos, cuello, cabeza. La vida, la energía en tu abdomen. Ahora los glúteos y los muslos hasta la rodilla. Las piernas, las pantorrillas, desde las rodillas hasta los tobillos. Y los pies, desde los tobillos hasta la punta de los dedos. Piernas y pies llenos de vida, llenos de energía. ¡Gracias! La vida, la energía en todo tu cuerpo. Cabeza, rostro, cuello, brazos, manos, pecho, abdomen, espalda, columna, piernas y pies. Si puedes sentir la vida, la energía en todo el cuerpo, bien. Pero si solo lo sientes en algunas partes de tu cuerpo, como la cabeza, la cara, las manos o los pies, también está bien. Sea lo que sea lo que sientes, centra ahí tu conciencia. Sea lo que 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 sea ¡Gracias! Recorre otra vez el cuerpo de forma rápida en un minuto. Vuelve a ese espacio pequeño como una moneda en la coronilla y desde ahí recorres todo tu cuerpo desde arriba hasta abajo. Siente la vida, la energía en todo el cuerpo al hacerlo como un barrido de conciencia o si te cuesta sentirlo como un barrido de luz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora, en solo 30 segundos, otra vez desde la coronilla hasta la punta de los pies, desde arriba hasta abajo. Y ahora, en solo 30 segundos, otra vez desde arriba hasta abajo. Y de nuevo otra vez, en 15 segundos, desde arriba, desde la coronilla, bajando hasta la punta de los pies. Siente la vida, la energía en todo el cuerpo. Todas las células del cuerpo vibrando llenas de vida. Todo tu cuerpo lleno de vida. Suscríbete al canal. Si te cuesta sentir esa energía, la vida en el cuerpo, puedes imaginar que tu cuerpo es luz y esta luz crece hasta que la forma del cuerpo desaparece y es solo luz. O visualiza que tu cuerpo está rodeado de luz, de conciencia, en un mar de luz, un mar de conciencia. Inspira esa luz. Siente que esa luz llena todo tu cuerpo y se hace luminoso. Poco a poco, céntrate en lugar de en la imagen, en la sensación, en la sensación de vida. En el momento que tengas la sensación de vida, de energía, prescinde de la imagen y quédate con la sensación. Gracias por ver el video. Siente esa energía sin límites, sin fronteras. No pienses en la vida ni en tu historia de vida. Siente la vida. Siente que eres vida. Vida con mayúsculas. Siente la vida. 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 No hay límites. Todo es vida. No es tu vida y su vida. Es vida. Sin posesivos. Sin mío ni tuyo. Ni dentro ni fuera. Siguiendo la corriente de energía de tu cuerpo has remontado a la fuente. La fuente silenciosa, tranquila, plena, potente de vida. Tu energía vibra. La fuente de vida está serena y quieta. Quédate en ese punto, en ese centro de quietud absoluta que es la fuente de vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siente tu abdomen subiendo y bajando como una barca que se mece suavemente en las ondulaciones de un mar tranquilo. Si quieres puedes llevar una mano a la zona alta de tu abdomen sobre tu estómago para sentir mejor el movimiento. Voy a contar del 1 al 10 recorriendo tu cuerpo, aumentando este estado de relajación y bienestar. Cuando la mente y el cuerpo están relajados, los bloqueos a la sanación se disuelven más fácilmente. 1. Lleva tu conciencia a tus pies. Siente los dedos. El dedo gordo. La planta de la planta de la planta de la planta de tus pies. Todo el pie, el izquierdo y el derecho. Los músculos y los músculos y nervios de tus pies al recibir este masaje de atención se relajan, se aflojan, descansan. 2. Nota ahora tus piernas desde los tobillos hasta las caderas. 3. Nota como tus músculos se relajan. Descansan, descansan y también tus huesos, nervios y células. 3. Siente ahora tu pelvis, tus caderas, tus glúteos, todo lo que es la base de tu tronco y permite que esta zona se relaje y afloje también. 4. Ahora la luz de tu conciencia, este masaje de atención, llega a tu abdomen. 5. Nótalo. Siente como sube y baja suavemente con la respiración, como las olas de un mar muy tranquilo en un día de verano. 6. Sube. Baja. 7. Y bajo la superficie, bajo tu piel, tus huesos, músculos, nervios y órganos se aflojan y relajan. 7. Estómago, intestino delgado, grueso, hígado, páncreas, bazo, riñones, vejiga, glándulas suprarrenales, órganos de reproducción. 8. Todo tu abdomen, por dentro y por fuera, se relaja y serena. 9. Asciende tu conciencia a la zona de tu pecho. 10. Nota como también sube y baja suavemente al respirar. 11. No lo pienses. Solo siéntelo. 10. Esté como esté ahora tu respiración, observa y siente. 11. Siente. 12. Siente. 11. Y nota como también huesos, músculos, nervios y órganos se relajan y calman gracias a este masaje de atención. 12. Tu corazón, tus pulmones, tu diafragma, relajados, calmados, haciendo su trabajo como cada momento desde que comenzó tu vida, sin necesidad de que lo pienses, funcionando, trabajando para ti. 12. Lleva ahora tu atención, tu conciencia, a tu espalda. 13. Nota su postura. 14. Nota las sensaciones que te llegan. 15. Si hay alguna molestia, alguna tensión, observa. 15. Permites que se afloje, que se relaje, como todos los huesos, músculos y nervios de tu espalda. 16. Serenos, tranquilos, calmados. 17. Nota también la sensación. 17. Nota también tus brazos, desde los hombros hasta las muñecas. 17. La parte superior de los brazos. 18. Los codos. 18. Los antebrazos. 19. Las muñecas. 19. Y como en el resto de tu cuerpo, 19. Permites que huesos, músculos y nervios de tus brazos se relajen y aflojen. 20. Lleva tu conciencia a tus manos, siempre tan activas. 21. Préstales ahora toda tu atención. 21. Las palmas de las manos, los dedos, el dorso. 22. Puedes sentir quizá que tus manos parecen más grandes de lo que realmente son, o quizá no. 23. Simplemente percibe, observa, acepta las sensaciones. 23. Y deja que los huesos, músculos y nervios de tus manos y dedos se relajen, descansen, se calmen. 23. Siente también tu garganta y tu cuello, tus cervicales, tu nuca. 24. Nota si el cuello está tenso, si tus hombros están subidos hacia las orejas. Si es así, desciéndelos. 25. Relaja hombros y cuello. Deja que se aflojen, penetrando esta relajación de forma profunda en músculos, huesos y nervios. 26. Y ahora nota tu cabeza. 27. La parte de atrás de tu cabeza, los lados de tu cabeza, las orejas y la parte alta de tu cabeza, la coronilla. 27. Y también tu rostro, siempre en movimiento, siempre activo, siempre la tensión centrada en mandíbula, ojos, cejas, frente. 28. Deja que se relajen. Las cejas descienden. Los músculos de los ojos también descansan. 29. La mandíbula se afloja y cae. La boca se llena de saliva acuosa, agradable. 29. Toda tu cabeza y tu rostro se relajan. 30. Penetrando esta relajación en huesos, músculos, nervios y en tu cerebro, alcanzando todas tus neuronas. 30. Tus ondas cerebrales se hacen más lentas, más amplias. 31. Ondas amplias y lentas de relajación. 31. Nota ahora todo tu cuerpo relajado, sereno, descansando, sanando. 31. Siente tu respiración. 31. Inspiras, expiras. 32. Tomas aire, lo sueltas. 32. Siente tu cuerpo aquí, sentado o tumbado, respirando. 33. Lleno de energía, de vida, de paz. 33. Incluso aunque te aqueje algún dolor o enfermedad, 33. Nota la energía, la vida en tu cuerpo. 34. Ahora visualiza en el centro de tu pecho un pequeño foco, una perla de luz, 34. Un pequeño sol blanco, manando luz y amor en todas las direcciones del espacio. 35. Bañando todas las partes de tu cuerpo, todos los huesos, músculos, nervios, ganglios, órganos, glándulas 35. Y a nivel pequeño, todas las células, todos los componentes de tus células, toda tu flora bacteriana 36. Y todas las moléculas y átomos que forman estas células. 36. Vamos a recorrer de nuevo el cuerpo, bañándolo de esta luz blanca, pura, sanadora. 37. Vamos a recorrer de nuevo el cuerpo, bañándolo de esta luz blanca, pura, sanadora. 37. Vamos a recorrer de nuevo el cuerpo, bañándolo de esta luz blanca, pura, sanadora. 38. Es luz de vida, de sanación, de amor. 39. El amor es la fuerza más poderosa del universo, y esta luz de amor va a ir llenando todo tu cuerpo de amor y sanación. 40. Puedes imaginar que surge del sol, de varios soles o estrellas de luz blanca concentrados, 41. O de una figura espiritual de tu elección, o incluso de algún aparato que produzca una luz muy brillante y blanca. 41. Lo que puedas imaginar y vaya acorde a tus creencias. 41. Lo importante es que estos símbolos te ayuden a visualizar y te faciliten el proceso. 42. Lleva ahora esta potente luz de amor y sanación a tu cabeza, 42. Y deja que tu cabeza y rostro, por dentro y por fuera, se llenen completamente de esta luz. 42. Tu cerebro y todas las partes que forman tu cerebro, 43. Desde las más profundas a la corteza, 43. Nervios, ojos, mandíbula, boca, dientes, 44. Todas las partes, todas las células y neuronas, 44. Y todas las moléculas y átomos que los componen, 45. Se llenan de luz. 45. 45. Ahora, tu cuello, tu garganta, 45. Son bañados por esta luz, 45. Luz de vida, 45. Luz de amor. 46. Tus hombros, 46. Tus brazos y tus manos, 47. Los huesos, 47. Músculos, 47. Nervios y todas las células que los forman, 47. Llenan de luz. 48. Luz blanca, 48. Luz blanca radiante. 49. Ahora, toda tu espalda, 49. Tu columna, 49. La médula espinal, 49. Tus costillas, 49. Tus homóplatos, 50. Todos los nervios, 51. Músculos y huesos, 51. Todas las células que los forman, 51. Llenos de luz de vida, 51. De energía, 51. De equilibrio, 51. Armonía y sanación. 51. Ahora tu pecho, 52. Tus mamas, 52. Tus costillas, 52. Tus pulmones, 53. Todas las células de tu pecho 53. Se llenan de luz, 54. Brillante, 54. Radiante. 54. Respiras luz, 54. Respiras luz, 55. Todas tus células la reciben 55. Todas tus células la reciben 55. Y se abren a este efecto 55. De equilibrio y de salud. 55. Esta luz de sanación llega ahora 55. A tu abdomen 55. Y a todos los órganos 56. Protegidos por el mismo 56. Y debajo del diafragma, 56. Estómago, 56. Páncreas, 56. Hígado, 56. Vesícula biliar, 56. Vazo, 57. Vazo, 57. Intestino delgado, 57. Intestino grueso, 58. Reñones, 58. Glándulas suprarrenales, 58. Vejiga y abajo en tu pelvis, 58. Tus órganos de reproducción. 59. Las células que forman estos órganos 59. Se llenan de esta luz blanca y radiante. 59. Se llenan de energía, 59. De vida, 59. De equilibrio, 59. De salud. 60. Desciende ahora hacia tus piernas y tus pies, que se llenan también de luz. Luz sanadora que llena todas las células de los huesos, músculos y nervios de tus piernas y tus pies. 61. Todo tu cuerpo lleno de luz blanca, radiante, sanadora. 62. Luz de amor. Luz de vida. 62. Puede que sientas tu cuerpo un poco lejano, o como si fuera grande, o pesado, o flotara. 62. O puedes sentirlo lleno de vida, de energía, vibrando en su interior. 63. Sea como sea tu sensación, observa y acepta. 63. Como una madre que acoge a su bebé amorosamente, 64. Ahora lleva esa luz radiante de amor y sanación a la parte de tu cuerpo que necesita más ayuda. 64. Si son varias, puedes hacer primero una, luego otra. 64. Visualiza esa parte de tu cuerpo, no hace falta que sea anatómicamente detallada, tal y como tú la veas en tu mente, incluso como un dibujo plano, sencillo, de una silueta humana. 65. O bien, sientes en tu cuerpo esa parte llenarse de luz, como te sea más fácil y agradable. 65. Llena de luz todos los tejidos, todos los rincones y pliegues de esa parte necesitada, incluso a nivel celular y atómico. 65. Sea una rodilla, tu estómago o tu tiroides, llénalo de luz. 66. Si tu problema es de tipo emocional, llena de luz tu cabeza, tu cerebro, especialmente las zonas profundas del mismo. 66. Si tu problema es en el sistema inmune o el circulatorio, o todos tus huesos, por ejemplo, llena todo tu cuerpo de luz. 67. Llena de luz. 68. Llena de luz. 69. Llena de luz. Esta luz sanadora borra sesión tras sesión el dolor, la inflamación. Aquellas células alteradas, equivocadas, desaparecen, se borran, se eliminan. Penetra de forma profunda en las células y en las moléculas y átomos. Regenera la energía, la equilibra. La luz no lucha contra la enfermedad y el dolor. La luz nunca se pelea con la oscuridad. La oscuridad se desvanece al aparecer la luz. ¿Dónde va? En realidad su existencia es solo la ausencia de luz. La enfermedad, el dolor, es la ausencia de ese equilibrio. Solo tienes que dejar que la luz y el amor bañe todo tu cuerpo y en especial la zona o zonas que más lo necesiten. Tu cuerpo se equilibra. Tu sistema inmune funciona de forma perfecta y maravillosa. En tu sangre, glóbulos rojos, blancos y todos los componentes que la forman alcanzan el equilibrio perfecto para tu salud. Todas las diferentes partes de tu cuerpo colaboran entre ellas para una salud perfecta. En lo emocional, a veces es normal sentirse culpable por tener mala salud, porque eso puede estar perjudicando tu vida y la de las personas a las que quieres. Pero esta culpa es tóxica y te castiga bloqueando la sanación. Y tú quieres sanar. Tú puedes sanar. Y hay otra cosa que puede perjudicarte. Si tienes problemas de salud desde hace tiempo, sin darte cuenta se ha podido generar una identidad de persona enferma. No la quieres, pero está ahí. Y resulta que los cambios nos asustan. Nos asustan tanto que decimos, más vale, malo conocido. Y ese miedo a sanar puede convivir con el contrario. Con el miedo a no sanar, a empeorar, a qué será de ti en el futuro. Y todos esos miedos, como la culpa, dificultan la sanación. Pero fíjate, no hay mayor fuerza que el amor. El amor es como la luz que disuelve la oscuridad. No hay nada en el universo más grande. Es más luminoso y potente que todos los soles y estrellas del universo juntos. El amor disuelve la culpa, la rabia, la tristeza. Disuelve y borra toda creencia limitante, consciente o inconsciente, que bloquea el acceso a la salud completa, que limite tu curación. Y disuelve también el miedo al cambio, el miedo a la enfermedad, al dolor y el miedo también a la salud. Y libre de culpa y de miedo, sientes tu cuerpo sanando. Ahora mismo lo está haciendo. Tomas aire, inspiras luz que diriges a la parte que quieres sanar. Sueltas aire y todas las toxinas, todo lo que enferma tu cuerpo, es eliminado y quemado en ese sol. Sueltas aire y todas las toxinas, todo lo que enferma tu cuerpo, es eliminado y quemado en ese sol. Sueltas aire y todas las toxinas, todo lo que enferma tu cuerpo, es eliminado y quemado en ese sol. ¿Eres luz flotando en luz o eres un punto de luz, de conciencia, flotando en la oscuridad atarciopelada del universo? ¿Lo que te resulte más fácil de visualizar o sentir? Eres conciencia. Conciencia en el océano de conciencia del universo. Tu cuerpo se está sanando ahora. Sientes como la parte de tu cuerpo que necesitaba ayuda, se siente feliz y atendida. Llena tu cuerpo de agradecimiento. Repite dentro de tu mente, gracias por sanar. Gracias por sanar. Gracias por sanar. Deja que tu cuerpo se recupere durmiendo profundamente. Descansas de forma relajada. Tu cuerpo sana al dormir. En la fase de sueño profundo, tu cuerpo se recupera y regenera. Y por la mañana, lo sientes recargado y vitalizado. Energía serena. Sanadora. Le das las gracias a tu cuerpo por sanar. Es un hecho. Ahora. Las partes de tu cuerpo que necesitaban más cuidado, las sientes agradecidas y contentas. Tu mente serena. Tu cuerpo relajado. Durmiendo. Sanando. Llenas tu cuerpo de agradecimiento. Gracias por sanar. Tu cuerpo está sanando y sigue sanando toda la noche. Gracias por sanar. Duermes. Descansas. Te repones. Te restauras. Feliz descanso. Gracias. Feliz descanso. Feliz descanso. Feliz descanso. Feliz descanso. Feliz descanso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lleva tu atención a tu respiración. Gracias por ver el video. Observa cómo tu cuerpo respira. No cambies nada. Gracias por ver el video. La superficie que lo sostiene, el tacto de la ropa. Lleva ahora la atención a tus ojos y párpados. Toma aire y al soltarlo, relaja y afloja los ojos y los párpados. Nota cómo esa relajación se extiende a tus cejas y entrecejo, frente, mandíbula, boca y todo tu rostro. Nota cómo esa relajación se extiende. al resto de tu cabeza. Nótalo. Y a tu cuello y garganta que se relajan. Los músculos se ablandan y descansan. Siente ahora tu espalda. Recórrela con tu conciencia desde los hombros y la parte alta, bajando a la parte media las dorsales, las paletillas u homóplatos y descendiendo a la parte baja, las lumbares, hasta el final de tu columna, el coxis y los glúteos, notando cómo se apoyan en la superficie que te sostiene. Todos esos músculos se relajan, se aflojan, se ablandan, descansan. Nota el alivio. Nota el descanso. Siente también las sensaciones que vienen de tu pecho. Cómo se expande y contrae con tu respiración. Cómo tus pulmones se llenan y vacían de aire. Ahora desciende tu atención a tu abdomen y nota cómo tu abdomen sube y baja al respirar. Percibe. Observa. Siente. Tu pecho. Tu abdomen. Tus órganos internos, al recibir tu atención amable, se calman, se ablandan, se relajan, descansan. Ahora lleva tu conciencia a tus brazos y manos. La parte superior de los brazos. los codos y antebrazos, los codos y antebrazos, y también tus manos hasta la punta de los dedos. Los músculos y nervios de tus brazos y de tus manos se calman, se aflojan, se ablandan, se relajan. Y ahora desciende tu atención amable a tus piernas, tus muslos, tus muslos, tus pantorrillas y tus pies hasta la punta de los dedos de tus pies. Y nota cómo los músculos de tus piernas y de tus pies se relajan y descansan. Nota todo tu cuerpo, desde tu cabeza hasta tus pies. Tu cuerpo aquí, en este momento, respirando, lleno de vida. Con tu cuerpo quieto y tu mente serena y silenciosa, visualiza ahora una columna de luz potente, luminosa y brillante, que desciende sobre tu cuerpo, como una lluvia de luz chispeante. Esta luz no solo ilumina tu cuerpo, sino que lo penetra. Es luz de amor, luz de vida, luz de sanación, luz divina. Sana, equilibra, recupera. Penetra profundamente en tu cuerpo, bañando de luz y amor todos tus órganos internos, todos tus músculos, todos tus huesos y nervios, y todas y cada una de tus células. Tu cuerpo y tu mente son bañados por esta luz de sanación. Tu cuerpo, como tú, es protegido, sostenido, amado incondicionalmente. Tu cuerpo, como tú, es protegido, sostenido, amado incondicionalmente. Ahora, esta luz se concentra con especial fuerza en tu cabeza y cerebro. La luz se concentra ahí con tanta intensidad que parece un sol brillante, puro, blanquísimo. Todas las partes, todas las células y neuronas que forman tu cerebro, resplandecen y brillan luminosas. Las neuronas de tu cerebro se comunican entre ellas transmitiendo luz. Esta luz disuelve toda negatividad, toda molestia, todo obstáculo. Brilla con intensidad en las capas más profundas del cerebro, calmando emociones negativas, apaciguando y serenando. Desde las capas más profundas hasta la superficie del cerebro, bañando todo el cerebro y expandiendo su luz más allá del mismo. De dentro a fuera, luz pura, luz de equilibrio, luz de vida, luz de sanación. Llenando tu cerebro y tu mente de paz, serenidad y amor incondicional. Y esta luz ahora desciende dentro de tu columna por tu médula espinal y por todos los nervios que parten de ella recorriendo todo tu cuerpo, como centelleantes caminos de luz que comunican y conectan todas las partes de tu cuerpo entre sí y con la luz del amor divino. Llevando esta luz de amor y sanación a todas las partes de tu cuerpo, a todos los órganos, a todos los músculos, a todas las células. Llevando esta luz de amor y sanación a todas las partes de tu cuerpo, la luz sigue cayendo sobre ti y tu cuerpo, inagotable, infinita, radiante, pura. Y en este momento se concentra brillando como otro sol en la galaxia de tu cuerpo. Otro sol que brilla en cada latido, como otro sol radiante y brillante, de amor, de vida, de alegría. Todas las células y neuronas de tu corazón se llenan de luz, radian luz. Y ahora, en cada latido, expande la luz por todo tu cuerpo a través de las arterias que lo recorren, grandes y pequeñas, alcanzando los rincones más alejados y remotos, alimentando todas y cada una de las células de tu cuerpo, llenándolas de energía, vida y amor, como ríos de luz que bañan todos tus órganos, todos tus músculos, todos tus huesos, todas tus células. Y en cada latido, este sol del corazón genera un campo luminoso que se derrama desde el centro de tu pecho. Llenando todo tu cuerpo, llenando todo tu cuerpo y varios metros más allá de tu cuerpo. No solo llena tu cuerpo de amor, sino que toca con su luz y amor generoso a toda persona que se acerque a ti. Nada negativo puede penetrarla. Mientras que todo lo positivo, luminoso y divino, penetra con facilidad a través de este campo de luz que emana desde tu pecho. Mientras que todo lo positivo, luminoso y divino, aumentan los caminos de luz desde el cerebro, aumentando aún más su luminosidad, fundiéndose la luz en la luz, aumentando su potencia. Y percibe cómo los ríos de luz del corazón penetran en tu cerebro a través de las arterias que lo riegan y alimentan, aumentando la luz, aumentando la potencia, aumentando la inteligencia. Ambos soles se influyen mutuamente, funcionan juntos en equilibrio y armonía y se conectan con la luz divina que baña tu cuerpo de la que obtienen toda su fuerza, disolviendo obstáculos, trayendo energía y vida. La luz sigue cayendo sobre ti y tu cuerpo. Todo tu cuerpo, chispeante, radiante, sanadora. Te nutre, te alimenta, te sostiene con amor. Y en este momento se concentra brillando como un sol purísimo en la zona de tu abdomen. Todo tu abdomen y tus órganos internos se llenan de esta luz de amor. Tus órganos se nutren y desde ellos se expanden esta luz y nutrición a todas las zonas de tu cuerpo a través de los ríos de luz que llegan a tu abdomen desde tu corazón y a través de los caminos de luz que llegan a esta zona desde tu cerebro y tu médula espinal. Todo tu cuerpo Todo tu cuerpo es nutrido, todo tu cuerpo es alimentado, todo tu cuerpo es sostenido y amado incondicionalmente, como el abrazo de una madre que acoge al hijo dulcemente amado. Tu cuerpo es bañado y sostenido por esta luz divina que sigue descendiendo sobre ti. Y si alguna parte de tu cuerpo está padeciendo y necesita más cuidados, necesita más apoyo, observa como estos caminos y ríos luminosos llevan luz aún más potente donde es más necesario. Nota como esta columna de luz concentra su radiación con especial fuerza, allí donde más falta hace. Con amor, con inteligencia, con compasión. Borra el dolor, el desequilibrio, la inflamación. Y lo hace con facilidad, sin luchas, de la misma forma que la oscuridad desaparece al salir el sol, al llegar la luz. Las sombras se disuelven sin pelear, sin luchar. Llega la luz. Llega la luz. La luz. La luz. Esta luz divina se concentra siempre desde tu nacimiento en tus tres cerebros. Tus tres soles, tus tres centros de poder. El de tu cabeza, el de tu corazón y el de tu abdomen. Y ahora que les prestas tu atención amable, ahora que tomas conciencia de su existencia y trabajo, los tres sonríen junto con tu cuerpo. Tranquilos, serenos, nutridos, sostenidos, sanados. Gracias cerebro. Gracias corazón. Gracias abdomen, estómago, intestinos. Gracias cuerpo. Siente un poco más como tu cuerpo es bañado por la luz del amor divino. Te sostiene. Te nutre. Te ama. Gracias luz. Gracias luz divina. Date las gracias por permitirte conciliar el sueño cultivando imágenes positivas para ti y tu cuerpo. Por dejar que la luz del amor y la sanación penetren dentro de ti. Si aún no te has dormido, nota tu respiración tranquila y serena. Gracias. 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 Permite que se abra la puerta del sueño. Atraviesala. Tu cuerpo duerme profundamente. En la fase de sueño profundo, se restaura y sigue alimentado y nutrido por esta luz sanadora. Tu cuerpo, limpia material de desecho, elimina lo que ya no necesita durante el sueño. Se repone y restaura. Descansa. Relaja. Duerme. 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 Mirada baja y haz una respiración honda cerrando los ojos al soltar el aire. Lleva tu conciencia a tus párpados, ojos y cejas y deja que se relajen. Relájalos profundamente. Nota cómo esa relajación profundiza en tu cerebro y cabeza. Relaja ahora tu frente y también tu mandíbula, tu boca y tu lengua. Relaja ahora tu mandíbula inferior cae ligeramente y tu boca se llena de saliva acuosa y agradable. Siente tu respiración. Y nota cómo tu rostro, cabeza y cerebro se relajan profundamente un poco más. Respira. Respira. Ahora esta relajación desciende por el resto de tu cuerpo, por tu cuello y tus hombros, tus brazos y tus manos, tu espalda toda entera, desde los hombros hasta los glúteos. Delante, por tu pecho y tu abdomen. Detente ahí un momento. Siente tu respiración calmada, tranquila, pausada. Y finalmente, esta relajación desciende por tus caderas, tus piernas y tus pies. Todo tu cuerpo relajado, quieto, tranquilo. Tu respiración tranquila, suave. Tu mente silenciosa, serena. Visualiza ahora una columna de luz blanca, brillante, purísima, infinita, chispeante, que desciende sobre tu cuerpo. Si te cuesta visualizarla, puedes utilizar la imagen de algo o alguien que te ayude. Una máquina, un foco, un sol, ángeles, la Virgen, Buda, lo que tú necesites y vaya acorde con tus creencias. Y ahora es esa cosa o ser quien te ayuda a proyectar esa columna de luz sobre tu cuerpo. Nota cómo tu cuerpo es bañado por esta luz purísima, blanca, perfecta. Esta luz baña y penetra todo tu cuerpo. Penetra profundamente en tus músculos, huesos, nervios y todos tus órganos. Penetra hasta el nivel de tus células, todo tu cuerpo, todas las partes de tu cuerpo, todos tus órganos, todas tus células brillan resplandeciendo con esta luz. Luz de amor, luz de amor divino, luz de sanación. Tu cuerpo, como tú, es sostenido y amado por esta luz de amor infinito e incondicional. La luz lacuna, luz de amor, luz de amor. Luz de amor. Esta luz pura es inteligente y brilla con más intensidad en las zonas de tu cuerpo que más lo necesitan, concentrándose en esos puntos como un brillante sol. Visualiza cómo lo hace. Si son varios puntos, visualiza primero uno, luego el otro. Imagina o siente cómo ese sol brillante en esos puntos necesitados disuelve toda sombra, sin esfuerzo, porque la luz no lucha contra la oscuridad. La oscuridad simplemente desaparece cuando llega la luz. Siente cómo disuelve toda sombra, todo obstáculo, todo bloqueo. Siente cómo vuelve a brillar la luz, cómo la energía de la vida vuelve a fluir libre y con equilibrio dentro de tu cuerpo. O Si hay algún otro punto necesitado de apoyo, visualiza ahí también cómo la luz se concentra formando otro sol generador de amor, equilibrio y salud. Limpia, purifica, tonifica, revitaliza. Visualízalo en todas las partes que lo necesiten. Visualízalo en todas las partes que lo necesiten. Visualiza tu cuerpo brillando, lleno de luz, recibiendo esta luz divina que lo penetra y sostiene. Visualiza tu cuerpo como una galaxia en la que uno o varios soles brillan en los puntos más necesitados. Ahora sostenidos, acogidos, amados, sanados. Visualízalo en todas las partes que lo necesiten. Visualízalo en todas las partes que lo necesitan. Visualízalo en todas las partes que lo necesiten. Amén. Cuerpo por el esfuerzo que siempre hace para recuperar el equilibrio y la salud. Gracias, cuerpo. Dale las gracias a la luz. Gracias, luz. Si has utilizado el apoyo de un objeto o ser que te ha ayudado a visualizar la luz, dale también las gracias. Deja que tu cuerpo se deslice al sueño en brazos de esta luz y del guía que te haya ayudado. Tu cuerpo y tú sois amados, sostenidos, protegidos, incondicionalmente. Relaja, descansa, duerme. Relaja, descansa, duerme. Relaja, descansa, duerme. Imagina que caminas en la nieve. Es difícil. Tus pies se hunden con cada paso. Requiere mucho esfuerzo. Pero tú sabes a dónde vas. Al levantar la mirada ves la casa y el humo salir de la chimenea. Sabes que el hogar está caliente y preparado para ti. Te está esperando. Te acercas a la puerta. Pones tu mano en el picaporte. Abres. Ahora entras en el interior de esa casa. Es un lugar sereno, equilibrado, limpio, tranquilo. Te acercas a la chimenea. Siéntate delante de ella o túmbate en la alfombra que hay a sus pies. Lo que tú prefieras. Este es tu espacio. Esa chimenea representa la luz que siempre arde dentro de ti. Por eso no es exactamente como las chimeneas que tú conoces. Esta tiene la cualidad de los soles. Es tu sol interior porque no se apaga nunca. Mientras tengas cuerpo físico seguirá ardiendo y brillando. Solo tienes que sentir el calor en tu cuerpo. Está ahí. Es la expresión física y de energía de la conciencia que tú eres. Conciencia que es parte de la conciencia una. De la conciencia todo. Como una gota es parte del océano. Puede que la gota de la ola, al saltar, tenga vida independiente durante un breve instante. Pero luego vuelve a fundirse en el océano, que es lo que realmente es. Tú eres esa conciencia gota y esa conciencia océano. Y este fuego es un reflejo simbólico de tu luz interior que nunca se apaga. Podemos perder la conciencia, la conexión con esta luz interior. Pero apagarse, no. Nunca lo hace. Nunca se apaga. Siempre que queramos encontrarla, va a estar ahí. Vamos a conectar con esa luz que tú eres, que yo soy, que somos todos. Es una luz de equilibrio, de serenidad. Es una luz de serenidad. Es una luz de amor. Y por todo ello, es una luz sanadora. Incluso si en tus circunstancias tu cuerpo no pudiera sanar físicamente, por el motivo que sea, esa luz sigue siendo sanadora dentro de ti. Equilibrará aquello que necesite equilibrio o lo pueda recibir. Lleva tu conciencia a tu respiración, en la zona de tu abdomen. Nota cómo sube y baja suavemente al respirar. Ahora no es necesario que respires de ninguna forma concreta. Solo observa cómo la respiración fluye en tu cuerpo. A lo largo del ejercicio irá cambiando, adaptándose al estado de tu mente y liberando energías. A veces vienen suspiros e hipíos, como si hubiéramos llorado. Otras veces la respiración se entrecorta. Otras fluye lenta y tranquila. Observa. Deja que tu cuerpo sane y se equilibre a través de la respiración. Vamos a recorrer el cuerpo brevemente. Al hacerlo, visualiza cómo tu cuerpo se llena de luz blanca y pura. Si no la puedes visualizar, no te preocupes, quizá la puedas sentir. Simplemente establece tu intención de llenar tu cuerpo de luz blanca y que esa luz vaya a la parte de tu cuerpo y tus células que más lo necesiten. Nota tus pies y tus piernas. Siente la luz en ellas, la vida en ellas. Nota ahora tus manos y tus brazos. Y la luz y la vida dentro de tus brazos y tus manos. Siente tu espalda y hombros. Tu espalda llena de luz y vida. Ve ahora al abdomen. Siente cómo sube y baja al respirar. Siente la respiración como energía, como vida, como luz. Lleva tu conciencia al pecho. Nota cómo se expande y contrae. Nota el efecto de la respiración dentro de tus pulmones. Respirar luz. Respirar vida. Siente tu garganta, cuello y cabeza. Lleva tu atención también a tu rostro. La frente, las cejas, el entrecejo, los párpados y los ojos. La mandíbula, tu boca. Toda tu cabeza, tu cerebro, tu rostro, tu cuello, llenos de luz, llenos de vida. Hasta dentro. Hasta las partes más profundas de tu cerebro. Nota todo tu cuerpo. Respirando. Relajado. Descansando. Sereno. Tu cuerpo lleno de luz blanca, pura, brillante, resplandeciente, sanadora. Luz de amor. Luz de vida. Luz de vida. Luz de salud. Tu cuerpo lleno de vida. Tu cuerpo desprendiendo como un sol, luz blanca en todas las direcciones del espacio. Tu cuerpo, tu cerebro y tu mente se serenan en este espacio de conexión y de calma. Fuera puede haber tormenta. Fuera puede haber hielo y nieve. Fuera es lo que llamamos el mundo. Pero fuera también puede ser nuestro cuerpo y nuestra mente. Y es fuera porque sentimos que nos pasa a nosotros. Es decir, en realidad lo sentimos como algo externo y ajeno. Y es que quizá lo es. Dentro, muy dentro de ti, en tu verdadero ser, hay un lugar de calma y serenidad. Como el cielo que siempre es azul por encima de las nubes. O el sol que siempre brilla, aun cuando desde donde nosotros estemos, sea de noche. Porque en nuestra perspectiva puede ser de noche. Pero desde la perspectiva más amplia, el sol sigue brillando. El acceso al ser que tú eres siempre es posible. Hay varias puertas o caminos que nos dan acceso al ser. La conciencia del cuerpo, de la respiración, el espacio, el silencio, el ahora y la aceptación de lo que es. Vuelve ahora a otra de esas puertas al ser. Vuelve a tu respiración. Vuelve ahora a otra de esas puertas. Tu respiración, de forma natural, se ha ido haciendo más lenta. Tu mente, de forma natural, se ha pausado. Va más despacio. Tu respiración va al ritmo al que va tu mente. Tu mente ahora está más serena. Tu respiración ahora es más lenta. Igual que este tronco se transforma en luz, De la misma manera, todo lo que necesite transformarse en luz en tu cuerpo o en tu mente, lo hace. Cualquier toxina, cualquier dolor, cualquier emoción tóxica, cualquier inflamación, cualquier resentimiento, todo lo que es sólido, pesado y oscuro es el preciado combustible de esa chimenea. Cada tronco que arde representa aspectos de tu salud, física o emocional, que quieres transformar. Pueden ser glóbulos rojos bajos, o células alteradas, o inflamación, o dolor, o inmovilidad, o una respuesta inmune inadecuada, o lo que necesites. Pueden ser también emociones que nos hacen sufrir tristeza, rabia, cólera, resentimiento, envidia, desánimo, desesperación, miedo, ansiedad, desesperanza. Y también pensamientos que no logramos quitarnos de la cabeza y que generan enorme sufrimiento. No soy capaz, no valgo, la gente te traiciona, haga lo que haga da igual. Incluso el rechazo a la enfermedad o el rechazo a la ansiedad, al desánimo o al sufrimiento, en cualquiera de sus formas, ese rechazo también es combustible. Y también, por supuesto, la presión excesiva de que esta meditación tiene que funcionar, de que tienes que mejorar. Esa presión causa tensión, también es combustible. Nota igualmente cómo arde en la chimenea. Nota igualmente cómo arde en la chimenea. Libérate de toda toxina, de toda tensión, incluso de la tensión de querer mejorar. Visualiza cómo el sufrimiento se transforma en luz, cómo lo denso se hace transparente, pero no lo fuerces, no te obligues. Es como cuando queremos dormir, si nos esforzamos en dormir, nos mantenemos alertas y no lo logramos. De igual forma, estableces esta intención con esta imagen, pero no la presionas, no te tensas, no te esfuerzas, te mantienes en una actitud relajada y tranquila. Gracias por ver el video. En tu imagen mental, miras el fuego. Cuando miras las brasas, hay una zona de luz en las brasas que tiene el poder de dejar la mente suspendida, en silencio. Es el espacio donde lo material se transforma en luz, en energía, donde los límites se borran y se hacen difusos. Quizá es lo que notes ahora mismo en tu cuerpo. Puede estar tan, tan relajado que cada vez te cuesta más diferenciar sus límites. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los límites del cuerpo se hacen borrosos. Solo silencio. Solo flotar. Desaparece o se desdibuja también la sensación del yo personal. El yo soy se transforma en ser. Solo ser. Espacio. Silencio. 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 Elimina lo que ya no necesita durante el sueño. Se repone y restaura. Descansa. Relaja. Duerme. 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 Su peso, el espacio que ocupa. Siente en tu abdomen tu respiración. Nota cómo asciende y desciende. No cambies nada. Solo observa. Si tu mente está aún con la inercia de actividad en los momentos previos, observa. No la ates. Tampoco te dejes arrastrar por su actividad. Utilizando el ancla de la respiración, observas en quietud y en calma. Cada vez que la mente se activa, utilizas tu ancla. Observas lo que ocurre en el espacio de la mente y regresas de nuevo a tu respiración abdominal. No cambies. No cambies tu respiración. No hagas por respirar más deprisa, ni más despacio, ni más hondo, ni más superficial. No dudes si estás respirando bien o mal. Los juicios, las dudas bloquean tu diafragma. No enjuicias tu respiración, ni tu cuerpo, ni tus sensaciones. Solo observa. Deja que la respiración fluya naturalmente. Deja que tu cuerpo decida cómo necesitas respirar en cada momento. No. Deja que tu cuerpo decida cómo se vuelvaASS en cada momento. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quizá notes ahí un cosquilleo o calor? Observa. Incluso aunque no notes nada, observa. Amplía ahora el campo de observación a toda la parte superior de la cabeza, una superficie como un casquete, como un gorro. Y ahora lleva tu conciencia a todo el lado derecho de la cabeza. La cabeza por detrás. El lado izquierdo de la cabeza. Y ahora adelante, en el rostro, te centras en la frente. Y desde la frente bajas, recorriendo todo el relieve del rostro. Cejas, ojos, nariz, mejillas, hasta la mandíbula, la boca y la barbilla. Todo el relieve, curvas y pliegues del rostro. Y ahora pasas de este área de sensaciones exteriores al campo interior. Y notas la cabeza por dentro, no el cerebro, que no se puede sentir, sino la energía, la vida. Recorre con tu conciencia por dentro, desde tu rostro hasta atrás, hasta la nuca y zona occipital. Y desde detrás, hacia adelante, hacia el rostro otra vez. Siente toda la cabeza, el campo de energía en tu cabeza, por dentro y por fuera. La energía, la vida en tu cabeza. La energía, la vida en tu cabeza. Por dentro y por fuera. Y desde el cuello, los hombros. La parte superior de los brazos, desde los hombros, hasta los codos. Los antebrazos, desde los codos, hasta las muñecas. Y las manos, desde las muñecas, hasta la punta de los dedos. Siente tus brazos y tus manos llenos de vida. La energía, la vida en los dos brazos, las dos manos, el cuello y la cabeza. La energía, la vida en tu cabeza. Puede ser que notes la sensación de energía como un cosquilleo, como un hormigueo. Quizás sea más fuerte en las manos, o en la cara, o en la cabeza. Sea cual sea la sensación que sientes, observa, acepta, pon ahí tu conciencia. Ahora, lleva tu atención a tu pecho y a la respiración en tu pecho. Ahora la parte superior de tu espalda, desde los hombros hasta la altura del diafragma. Recorre la parte superior del tronco también por dentro, desde el pecho a la espalda, desde la espalda al pecho. Siente la vida, la energía, en el pecho y mitad superior de la espalda, las manos, los brazos, la cabeza y el rostro. Lleva ahora tu conciencia a la parte central del tronco, la parte del diafragma, esa zona que llamamos la boca del estómago. Nota ahí tu respiración. En el centro, el plexo solar lleno de energía. Y recorre por dentro, desde la boca del estómago, hasta atrás, hasta la espalda, por dentro. Y desde atrás, otra vez hacia delante, hacia el plexo solar. Ahora desciende a la parte baja del abdomen, pelvis y caderas. Y la parte baja de tu espalda, las lumbares, hasta el final de la columna en el coccis. Recorre por dentro, desde tu abdomen, hasta la parte baja de la espalda y coccis. Y desde atrás, desde tu espalda, otra vez hacia delante, hacia tu abdomen. La vida, la energía en tu tronco, en tu abdomen, pecho, espalda, brazos, manos, cuello, cabeza. Ahora los glúteos. Las piernas, las pantorrillas, desde las rodillas, hasta los tobillos. Y los pies, desde los tobillos, hasta la punta de los dedos. Piernas y pies llenos de vida, llenos de energía. La vida, la energía en todo tu cuerpo. Cabeza, rostro, cuello, brazos, manos, pecho, abdomen, espalda, columna, piernas y pies. Si puedes sentir la vida, la energía en todo el cuerpo, bien. Pero si solo lo sientes en algunas partes de tu cuerpo, como la cabeza, la cara, las manos o los pies, también está bien. Sea lo que sea lo que sientes, centra ahí tu conciencia. Sea lo que 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 sea lo Y ahora recorre otra vez el cuerpo de forma rápida en un minuto. Vuelve ese espacio pequeño como una moneda en la coronilla y desde ahí recorres todo tu cuerpo desde arriba hasta abajo. Siente la vida, la energía en todo el cuerpo al hacerlo como un barrido de conciencia o si te cuesta sentirlo como un barrido de luz. Gracias por ver el video. Y ahora en solo 30 segundos otra vez desde la coronilla hasta la punta de los pies. Desde arriba hasta abajo. Y de nuevo otra vez en 15 segundos desde arriba desde la coronilla bajando hasta la punta de los pies. Siente la vida, la energía en todo el cuerpo. Todas las células del cuerpo vibrando llenas de vida. Todo tu cuerpo lleno de vida. Siente la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esa luz llena todo tu cuerpo y se hace luminoso. Poco a poco, céntrate, en lugar de en la imagen, en la sensación, en la sensación de vida. En el momento que tengas la sensación de vida, de energía, prescinde de la imagen y quédate con la sensación. Gracias por ver el video. Siente esa energía sin límites, sin fronteras. No pienses en la vida ni en tu historia de vida. Siente la vida. Siente que eres vida. Vida con mayúsculas. Vida. 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 Nota ahora también la vida del lugar en el que estás, de las personas o animales que pueda haber en otras habitaciones en la casa o también fuera de la casa, plantas, animales, gente, ciudad, todo el planeta si quieres y hasta donde tú desees en el universo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hay límites. Todo es vida. No es tu vida y su vida. Es vida. Sin posesivos. Sin mío ni tuyo. Ni dentro ni fuera. Siguiendo la corriente de energía de tu cuerpo has remontado a la fuente. La fuente silenciosa, tranquila, plena, potente de vida. Tu energía vibra. La fuente de vida está serena y quieta. Quédate en ese punto, en ese centro de quietud absoluta que es la fuente de vida. La fuente silenciosa, tranquila, potente de vida. La fuente silenciosa, tranquila, potente de vida. Sientes recargado y vitalizado. Energía silenciosa, tranquila, potente de vida. Las partes de vida. Las partes de tu cuerpo que necesitaban más cuidado, las sientes agradecidas y contentas. Tu mente silenciosa, tranquila, potente de vida. Tu mente serena. Tu cuerpo relajado, durmiendo, sanando. Llenas tu cuerpo. Llenas tu cuerpo de agradecimiento. Gracias por sanar. Tu cuerpo está sanando y sigue sanando toda la noche. Gracias por sanar. Duermes. Descansas. Te repones. Te repones. Te restauras. Feliz descanso. Gracias. Gracias. Te repones. 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 Amén. 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 Amén.